¿Cómo les va? Mi nombre es Seba Guido Bono y esto es Seba Dibujando. Bien gente, en este video les quería mostrar unos dibujos viejos, viejos, viejos míos, donde estaba haciendo un taller de dibujo con Alberto Saichan, un gran artista argentino, y después una parte de los últimos años ya cursando la carrera de diseño en la universidad. Quería mostrarles un sketchbook, que son esas libretas de bocetos, pero no encontré ninguna con trabajos que estén buenos para ver, da todo mucho boceto, mucho lío y pocos dibujos, entonces dije voy a buscar en mis carpetas antiguas dibujos y es lo que van a ver a continuación. Vamos a arrancar con un dibujo, este dibujo es el más antiguo que tengo, en realidad ni siquiera lo tengo, es una fotocopia a color, si se ve de cerca más o menos, es una fotocopia a color del primer dibujo que tengo así a color guardado, ¿qué año es esto? del 95, tenía 11 años cuando decía el dibujo este, era un niño violento, como verán, el personaje se llamaba Asesino, con sangre, todo muy violento, pero bueno, era mucho consumo de cómics y cosas violentas que había en el momento, me acuerdo en esa época estaba de moda en Argentina un cómic llamado Cazador, que era muy divertido, o lo recuerdo divertido, no me acuerdo mucho cómo era, pero sí que me gustaba, y era muy esta onda, violencia, muerte, cosas sexuales, etc. Después ya tengo este dibujo del 99-2000, también violento, pero un poco menos, no se ve ninguna palabra de asesino o cosas similares, pero bueno, me gustaba todo el tema, las espadas usadas con sangre, así que bueno, acá estaba con una chica, raro el color de la cara de la chica, a ver si lo puedo acercar un poco sin que se oscurezca por la luz que tengo entrando a la ventana, y también el zoom, el foco no va a ayudar, pero coloreado bastante rara la cara de la chica, medio que le pifíe un montón, esto lo coloreaba con lápiz y lápiz acorelable, le metía algún que otro fibrón, y un par de cosas más. Por acá otro personaje, también del 2000 este dibujo, un diseño de personaje, la nariz pasada, tinta, el resto no, no sé por qué, pero bueno, acá estaba con la onda Buffy y los cazavampiros, y toda esa cosa de vampiros que había, Buffy y la cazavampiros, no, y los cazavampiros, entonces quería ser un personaje medio, medio no, vampiro, con ahí los colmillos se ven claramente. Acá volvemos al vampiro mezclado con espada, un tipo un Conan vampiresco y con alas, una cosa rara, también un dibujo que me gusta bastante, acá no sé si se llegaron en el video, hay unas correcciones con liquid paper y después pasaba a tinta de nuevo, en los músculos acá en el bíceps también. Este sí, intenté colorearlo digitalmente, recuerdo nunca lo terminé, quedó así a medias el laburo, con un hopo medio manga, con los pelos así irreales completamente, que un hopo tenga esa forma de planta, de hoja de palmera, pero queda muy lindo, con trenzas, un poco de todo, barba, le metí de todo a este personaje. Ese dibujo del 2001 también acá, vuelvo para atrás, tengo todo, no está ordenado cronológicamente, el color de nuevo con lápiz acuarelable, algo que me gusta mucho, me parece bastante sencillo de utilizar. Del 98 como decía, esto también son dos personajes de una historieta que sí empecé a hacer y nunca terminé como todo lo que hacía en esa época, espero con las nuevas cosas que vaya haciendo no me suceda lo mismo. Llamada Dimensión D, eran dos personajes, una mezcla entre Picoro de Dragon Ball y, no sé, Voldemort, aunque en esa época no existía porque no tiene nariz, una cosa medio rara, y tortugas niñas, no sé qué son. Esto es de él, dice el año, no dice el año, acá había otro dibujo, miren cómo reutilizaba para no matar más árboles. ¿Por qué violeta? No sé, me pintó hacerlo violeta, rosa, naranjoso, y tenía tipo la masa de Thor también sangrienta. Acá volvió la sangre, acá volvió la violencia a la vida de Seba Guido Bono, ojos rojos como debe ser en un vampiro, sus colmillos, y una cosa diabólica que cualquier católico extremista que vea esto me va a mandar al infierno. Acá hay otro dibujo, el tipo en un bar, medio destruido, pobre el camarero atrás, asustado por este ser, que si alguno lo ve yo creo que de ahí me asustaría, un tipo violeta pelado con colmillos y un mazo lleno de sangre que acaba de matar a alguien. Este dibujo del 99 ya fue avanzando un poco. También lápiz acorelable, pasaba tinta con microfibra, algo de tinta china, y tal vez, si no veo mal, algunos detalles, como se ven por acá en los brillitos de las botellas, de témpera blanca. Este es un dibujo también hecho en una especie de cartón, con lápiz acorelable, tinta china en este caso, estaba probando el manejo del plumín. Interesante el experimento, el arma, un bardo de sombras y cosas, no tiene el año este dibujo, pero calculo que es previo a lo que venía mostrando, hubiera sido del 95 o 96, lápiz acorelable. Y en esta zona, todas estas salpicaduras con, como decía antes, con témpera blanca, que se usa mucho con un cepillo de dientes, hacer... y que manche la salpicadura, que da este efectito tan bonito para las luces. Esto es del 99 también, el personaje de dimensión D, la mezcla de Tortuga Ninja, Picoro y Voldemort, y acá, que se llamaba Exo, con una hacha ahí, no sé por qué se me ocurrió ponerle ese nombre, le ponían nombres muy raros, que después no recordaba, fumaba, una cosa muy linda. Y acá, mi primer dibujo coloreado con Photoshop, con muchísimos errores, y para mí, horrendo. Pintaba directamente adentro de lo blanco, sin usar las capas, entonces me quedaban un montón de pedacitos blancos sin pintar, y abusaba de los efectos como ese glow, se podría decir, esa luz blanca, plena, sobre fondo negro, que no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, así se aprende, ¿no? Experimentando. Acá, otro dibujo, etapa robótica. Este me gusta bastante cómo quedó el color, para ser uno de los primeros. 2001, dos años después del anterior, ya trabajando y practicando, y meter circuitos, y que salgan válvulas y cables y cosas así en esa época, dibujada. Esto fue hecho para la facultad, cuando estudiaba diseño, me hicieron hacer un dibujo y colorearlo. Esta es la versión original del dibujo, hecho a lápiz, pasado a tinta con, calculo que, sí señor, con una microfibra, no plumín, del 2002, estaba ya hace un año en la facultad, una espada bastante detallada, y la saqué de la vida real, una espada que tiene mi hermano, que no me acuerdo dónde la compró, obviamente. Adorno, y la versión coloreada con Photoshop. Ya acá bastante mejorado el laburo, con las sombras y algunas luces. Un poco plano, para mi gusto, hoy en día, para este tipo de dibujo, pero está bastante bien, teniendo en cuenta eso, que habían pasado ya tres años, desde que me había metido en el mundo del Photoshop. Nuevamente, sangre, 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 sangre. Todavía me quedaba un poco de sangre por dibujar. Y acá, un dibujo que hice para mi primer taller de dibujo, en el 2003. Taller de dibujo que di con Mariano Fogola, un amigo y gran artista. Este dibujo lo usamos para hacer varios folletos que repartíamos por la calle, para el taller. Después había otro, con dibujos de Mariano, obviamente. Por eso, el lápiz ahí en primer plano. Bueno, bastante bien el dibujo. Otro dibujo que me gustaría en algún momento de la vida colorear. A mí me gusta bastante. Este dibujo me acuerdo que lo hice, detalle también interesante. Tenía una aplicación, creo que se llama Pose, o Poser, no me acuerdo, que era en 3D, que podías poner una figura humana ya hecha en 3D y podías moverla y mover la cámara. Entonces la puse en esta postura, imprimí y de ahí lo copié, para que me quede la postura y la perspectiva lo más real posible. Un Spider-Man, no tengo firma y nada de qué época es, pero está bastante bien la tinta, me gusta, acá la mano está medio rara, pero para que vean mi fanatismo por los superhéroes en esa época, el cual no lo llevaba mucho a práctica en los dibujos. Me gustaba mucho consumir superhéroes, veía películas, las primeras que fueron las de Spider-Man, consumía cómics a lo loco, tengo un montonazo, pero no dibujaba superhéroes, no me gustaba copiar los superhéroes que ya existían, me gustaba inventar, que los que yo inventaba claramente eran copias adaptadas y muy feamente modificadas de superhéroes existentes, no había mucha creatividad. Bien, acá voy a mostrar una época, esto ya es 2001, volvemos un poco para atrás, son todos dibujos viejos, como les digo, no hay nada que esté más del 2004. En el 2004 dejé por mucho tiempo dibujar, así que por eso llegan hasta acá los dibujos. Bien, tinta china aguada, o sea, tinta china negra para pasar a tinta con el plumito y después con un pincel y agua generada distintos tonos de grises con la tinta china. Otro en tinta china del 2002, esto está basado también en una foto de una revista, creo que de National Geographic o algo de eso, una foto que me gustó por el tema del contraste, de un cañón o un, no sé cómo se llama este coso, para bajar aviones y unos nenes jugando, es una foto real, bastante triste y rara. Así que quise copiarla, la copié, la pasé a tinta, como les digo, con plumín y no sé si microfibra y después con la técnica de tinta china aguada le hice los tonos de grises que ven en el dibujo, que ya con los años, más que gris, quedó como un marrón, es medio raro como queda. Está muy bueno. Y por último, por ahora, por este video de dibujos del pasado o sketchbook, un dibujo que me gusta mucho, por más que tenga acá unos errores anatómicos raros que intentamos solucionar con tinta china y sombras, uno de los dibujos que más me gusta de los que hice en el pasado, un bandoneonista bien tanguero. Me gusta el laburo del bandoneón con sus lucecitas y detalles, con un microfibra blanca o liquid paper o no sé cómo se le llamará según dónde estén viendo esto. Es una fibra que tiene tinta blanca. Me gusta mucho también con los anteriores que es con tinta china aguada para hacer los contrastes y los colores, pero el dibujo me encanta. Me fascina cómo quedó en composición, en color, en sombra, salvo, como les digo, acá que el hombro está como, no tiene músculo del hombro conectado con el pectoral, pero bueno, es un detalle más anatómico. El dibujo en sí, en general, me gusta bastante. Bueno, gente, espero que les hayan gustado los trabajos que vieron. Espero sus comentarios acá abajo a ver qué les parecieron. Si les gustó el video lo pueden compartir para que los vean otras personas. Pueden suscribirse al canal, que siempre les cuento y les digo y los molesto con esto porque me suma un montón y me ayuda a que yo pueda seguir haciendo este tipo de videos para compartirlos. Pueden seguirme en mis redes sociales que aparecen por acá abajo. Pero bueno, gente, quería mostrarles estos dibujos para que conozcan un poco de lo que fue mi pasado artístico y vayan conociéndome un poco más y no sea solamente el chon que les cuenta cómo dibujar o cómo hacer algunas cosas desde mi humilde lugar. Gente, les agradezco estar acá viendo el video. Suscríbanse, como les digo. Eso fue todo por este video. Nos vemos el próximo martes. Chau.